Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, pago siempre lo que quiero, y mi carnaval valer. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero mi cuñada sigue siendo el rey. Una piedra en el camino enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, mi cuñada después me enseñó que no hay que ir al primero, pero hay que sangriar y llegar. Con dinero y sin dinero, pago siempre lo que quiero, y mi carnaval valer. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo!